¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de resúmenes de documentales. En esta ocasión les traigo otro emocionante episodio donde nos sumergiremos en el mundo de caminando entre dinosaurios para descubrir y aprender sobre esta increíble saga. El capítulo de hoy se titula Mar Cruel. Antes de iniciar ya hice un resumen del capítulo sangre nueva y la era de los titanes. Si no lo han visto aquí saldrán unas tarjetas para que puedan ver estos videos. Así que los invito a ponerse cómodos, a ver el video hasta el final y a disfrutarlo. Ahora sí, comencemos. Todo inicia cuando un Eustreptospondilus acecha las costas del inmenso mar en busca de una presa. En un descuido aparece un enorme Leopleurodón, quien logra capturar al dinosaurio y ahora lo sumerge en el agua para devorarlo. Ahora ya sumergidos en el mar, vemos a varias hembras Ophtalmosaurus, quienes están preñadas y están en busca de un lugar apropiado para dar a luz. No muy lejos de ahí, un par de Cryptoclidus están tratando de alimentarse de los bancos de peces que abundan en estas aguas. Estos depredadores son muy hábiles a la hora de cazar, pero no son los únicos que se alimentan de peces, pues en las costas colonias enteras de pterosaurios descansan. Como estos Ranforincus, quienes en su afán de saciar su hambre se animan a la captura de peces, esto lo hacen inclusive sin que sus alas toquen el agua. Volvemos con las hembras Ophtalmosaurus, que logran dar a luz. Las crías al nacer deben subir a la superficie a respirar aire por primera vez, pero hay una hembra que está en aprietos y por su desesperación logra atraer a varios tiburones, los cuales ahora solo se ponen a la espera de poder atacar, pero por muy sorprendente que sea, estos no atacan y al contrario salen huyendo. La razón es que un Leopleurodón llega y es él quien devora a la hembra. Esto supone un pequeño bocadillo para este gigante cazador. Regresamos con las crías Ophtalmosaurus, quienes están aprendiendo a encontrar alimento por cuenta propia y además aprovechan los arrecifes como escondite. Cerca de ahí un Eustreptospondilus nade entre las islas para poder localizar algo de alimento. Al ser tan pequeñas estas islas es común que la comida no abunde, pero por suerte logra encontrarse con otro Eustreptospondilus que devora los restos putrefactos de una tortuga. Aún así los dos depredadores pelean y es el recién llegado que decide huir. Al volver al mar una cría de Ophtalmosaurus está siendo acechada por un tiburón. Ha sido acorralada y el tiburón no necesita subir a la superficie a respirar. Pero ante un descuido y gracias a la velocidad de la cría logra disuadir a su cazador para poder alcanzar la superficie y llenar sus pulmones de aire. Ahora sí, con más confianza regresará a los arrecifes a esconderse. Tan solo a poca distancia un criptoclidus está en la búsqueda de piedras. Esto para tragarlas, ganar más peso y así alcanzar aguas más profundas, pues con aire en sus pulmones le resultaría imposible. Pero este criptoclidus no tarda en aprovechar que la marea sube. De esta forma logra salir a la costa a descansar y a estar a salvo. Llega el anochecer y es oportunidad para los optalmosaurus adultos. Que a la luz de la luna son excelentes cazando, pues gracias a su gran visión hace que el atrapar calamares sea muy sencillo. Viajamos a las playas cercanas en donde al amanecer cientos de cangrejos infestan estas costas. El motivo es que vienen a colocar sus huevos y esta es una gran oportunidad para los ranforincus, que obviamente la aprovechan. Pero en estos lugares carecientes de comida, los pterosaurios también servirán de alimento para un eustreptospondilus. De vuelta al mar, Heliopleurodón recibe la visita de una hembra. Pero estos cazadores son muy territoriales y el macho no está dispuesto a compartir su lugar de casa. Así que hiera a la hembra y ante tal daño esta decide retirarse. Pero con lo que el macho Heliopleurodón no contaba, es que una gran tormenta hace que se pierda en aguas turbulentas y así haya encallado en una playa cercana. Y ahora los carroñeros que poco a poco llegan aprovecharán esta ocasión para darse un enorme festín. Con esto termina el episodio Mar Cruel de Caminando entre Dinosaurios. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse. Si les ha gustado, ayúdenme dejando su like y compartiendo el video con sus amigos. Además, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. De esa forma estás apoyando mi trabajo. Y si pasas por mi canal, te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro te gustará. Recuerden seguirme en mis redes sociales donde también publico contenido y si gustan inscribirme, con gusto les contestaré. Los links están aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el video hasta el final. Les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus. Cuídense del meteorito mi gente. Adiós. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!